La esperanza que tú nos das dentro de nosotros fuego es nos ayudará a incendiar y a dar amor a todos. El camino no lo haremos solos, con nosotros caminará. Sed todos bienvenidos a esta Eucaristía institucional en honor de Nuestra Señora de San Lorenzo. En este domingo, previa a la solemnidad de la Natividad de la Virgen, venimos ante el trono de la patrona y alcaldesa perpetua de Valladolid para ofrecerle todo lo que somos y tenemos, nuestras esperanzas y nuestros pesares. Hoy su ciudad acude a sus plantas representada por todas las instituciones y asociaciones religiosas, gubernamentales, civiles, militares y culturales de la misma, que se unen en oración y gratitud ante Nuestra Madre en esta jornada en la que los vallesoletanos acuden a venerarla y a ofrendarle su amor a través de flores y plegarias. Que este día sea un motivo de encuentro y fraternidad entre todas las gentes de Nuestra Ciudad y que la Virgen de San Lorenzo ampare siempre a quienes trabajan por un Valladolid más unido y comprometido con las necesidades de todos los ciudadanos. Con el corazón abierto, nos disponemos a participar de esta celebración. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Acoged con docilidad esa palabra, que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta, atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Palabra de Dios Por propia iniciativa, el Padre nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Por los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Saludo afectuosamente a todas las autoridades que en esta mañana nos estéis acompañando. Miembros del Ayuntamiento, con la cabeza la Teniente Alcalde, a que damos el saludo. También miembros de la Corporación Municipal, otros grupos políticos de nuestro Ayuntamiento, de Diputación, de la Junta de Castilla y León, diputados nacionales que nos representan a la provincia y también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también en esta mañana nos acompañan en este día. Juntamente con cofradías, instituciones civiles, miembros de nuestra ciudad que hacen viva a este día a día de nuestra fiesta que estamos comenzando en estos primeros momentos y que queremos honrar con esta ofrenda floral a nuestra madre, la Virgen de San Lorenzo. Hoy, después de escuchar estos domingos previos, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, que hablaba de la Eucaristía, yo soy el pan de vida. Escuchamos un Evangelio que tiene una palabra clave durante todas las lecturas, es la palabra ley. Nosotros decimos en nuestro lenguaje habitual que estamos en un estado de derecho y realmente todo funciona desde unas normas. Todos recordamos cuando somos pequeños que tenemos unos juegos, pero hay unas normas también para jugar. No puede valer todo. Tenemos unas normas. La lectura del Deuteronomio, que viene en la Torá, son la ley judía, tiene una clave importante para poder entender lo que es la ley verdadera. Primera, la clave de que la ley proviene de Dios. Estamos, además, en un mundo que no podría funcionar sin una ley universal. Alguien la ha tenido que hacer. Todo funciona perfectamente porque hay una ley que dice esto es así. En el momento que algo se moviera, todo sería un verdadero caos de nuevo. Fijaros como esta ley viene de Dios y Moisés la transmite a su pueblo, pero con una clave muy importante. Para que ese pueblo llegue a la tierra prometida y se salve, se cumpla la palabra de Dios. Muchas veces el pueblo judío, buscando ese ser fiel a lo que Dios le pedía, quería cumplir todos los preceptos. Y era una forma de decirle a Dios que todas las cosas de nuestra vida están bajo tu manto, están bajo ti, bajo tu protección, bajo tu acción. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces los humanos retocamos la ley para formarla en nuestra medida. Y claro, nos asustamos cuando escuchamos que los judíos tenían 312 normas que cumplir. Pero nosotros hacemos muchas más. Pensemos nuestro código de derecho canónico, nuestro código de derecho civil, está lleno de normas. Muchas más. Todas tienen ciertamente una base sobre las cosas más básicas. Pero ¿por qué llenamos y añadimos más cosas a lo que decía esa lectura del Deuteronomio? No añadáis nada, porque el Señor va a la clave. ¿Cuál es la clave de fondo? Pues que el corazón humano está mirando a Dios. El corazón humano necesita de Dios. Y no hay que hacer las cosas por normativa, sino porque nos sale del corazón. Y muchas veces queremos cambiar el mundo a través de la ley. Y pensamos que la ley va a ser la salvación del mundo. Y cumpliendo normas, todo se va a, digamos, a superar. Y no es verdad. Si no hay un deseo en nuestro corazón profundo de por qué hacemos las cosas, que es lo que realmente nos mueve, no tiene sentido. Las palabras de esa anécdota que contaban de una persona, un obispo, que quería entrar en contacto con aquellos presidiarios que estaban allí encerrados en la cárcel. Y sus primeras palabras fue, entre vosotros y yo solo hay una diferencia, que a vosotros os han pillado y a mí todavía no. Fijaros que todos podemos fallar en nuestros planes verdaderos. Porque de lo que sale del corazón, como escuchamos al Señor, es lo que realmente nos mueve. ¿Qué tienes en tu corazón? Esa es tu idea, ese es tu valor, eso es lo que tú eres. Deuteronomio hablaba de esa salvación del pueblo de Israel cumpliendo las normas. Y escuchábamos a Pablo también que decía que cumpliendo esas normas nos llevaría a la salvación. Fijaros como todo va en esa línea, pero también podemos profanar las normas, las leyes, porque podemos hacerlas tan humanas que se deshumanizan. ¿Qué nos ocurre muchas veces cuando no hemos entendido verdaderamente la ley? Que cometemos verdaderas barbaridades. Aquellos fariseos se quejaban a Jesús a través de sus discípulos, miras que tus discípulos no cumplen la norma del ritual para la pureza ritual. ¿No? No lo compren. Se han saltado las normas. Los judíos eran muy estrictos. El origen de estas normas, que a nosotros quizás nos parecen como normas básicas de higiene, no es algo más, son normas rituales. Tiene el origen en que el libro del Deuteronomio marcaba unas normas para los sacerdotes que tenían que cumplir para poder asistir al templo. Y con el paso del tiempo, el grupo de fariseos y otros grupos religiosos judíos habían extendido esas normas para todo el pueblo. Todos tenían que estar purificados ante Dios, cumplir normas rituales. Y lo hacían en unos recipientes de piedra porque se consideraba que la piedra era el único elemento que no se contaminaba. Y así lo hacían. Y aparece eso y se puede ver en la única ciudad que nos queda del tiempo de Jesús, que es Magdala. Allá aparece diversas ruinas donde aparecen esos lugares que son incluso el origen de nuestros primeros bautismos. La forma de celebrar. El bautismo tiene también una cercanía con el mundo judío. Bueno, pues fijaros que en ese momento esa tradición pasa al pueblo. Había que cumplirlo. Y se fijan que los discípulos de Jesús no estaban cumpliendo la norma. Por lo tanto, quedaban en impureza ritual. ¿Y qué hacen? Reprochárselo y decirles no se aferran a las normas que habían de nuestros padres, de los mayores. ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Fijaros que el ritual en sí mismo es bueno porque en el fondo es decir yo no puedo tomar el pan que Dios me ha dado con manos impuras, con manos de pecado. Y por lo tanto tiene una parte buena, pero si eso lo convertimos en mera norma, todo se desvirtúa. Si solamente cumplimos lo exterior, no tiene ningún sentido. Las normas por sí mismas no tienen valor, solamente si tienen un sentido profundo que las mueve. Bien profetizóis a ellos de vosotros, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta es la clave. ¿Dónde ponemos nosotros las normas? En cumplirlas, solamente en eso o en buscar que realmente tengan un sentido y sirvan. Sirvan para que el hombre llegue al pueblo a la tierra prometida, sirvan para la salvación, como decía San Pablo. Y a nosotros nuestras normas nos llevan a algo más o solamente es cumplir normas. Bueno, pues fijaros cómo el Evangelio muestra también desde las palabras de Isaías, cómo el Señor defiende cuál debe de ser el espíritu de la norma, lo que tiene que cumplir de fondo. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y aquí nos vienen unas palabras de Jesús que rompen con una nueva moral, que cambia la moral para la historia. Y esta es la clave esencial que nos hace ver las normas de una manera diferente. Escuchad y entended todos, dice Jesús. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Por lo tanto, ¿qué llevas en tu corazón? ¿Qué te mueve? Intereses de generosidad, de amor, de servicio o estás actuando por tu bien, por un poder, por un prestigio. ¿Qué es lo que te mueve? Esta es la clave que cambia toda la moral. Porque nos dice, muévete por lo que tu corazón limpio te pida. No busques afanes humanos, no busques el ego que nos destruye desde dentro. Busca el bien, la virtud, el amor, el servicio. Esta es una nueva moral. Y por eso sigue diciendo el Señor. Porque dentro del corazón salen los pensamientos perversos. Y nos va a dar doce pecados que tendríamos que revisar cada uno de nosotros personalmente. Y lo hace de dos formas. De una manera individual, en singular y de una manera en plural. Porque muchas veces, no solamente es un pecado, sino de muchas formas. Muchos de nosotros podemos pensar, bueno, el robo, sin más. No, los robos. ¿Por qué? Porque también podemos, no solamente robar cosas materiales. Podemos robar la dignidad de las personas. Podemos robar su valor. Podemos robar la vida que es de Dios. Podemos hacer muchas cosas. Y eso también es un robo. Podemos robar también e incluso buscar muchas cosas que podamos decir un adulterio. No solamente quiere decir que haya sido infiel en el pensamiento o en la acción de tu mujer. Sino que todo aquello que te ha robado el corazón y que te ha hecho no amar lo que verdaderamente es importante. Te convierte en un adultero. Por eso también el Señor nos pide que todas estas cosas las vivamos en el fondo de nuestro corazón. Y no nos limitemos solamente a cumplir leyes. Porque si solamente cumplimos leyes nos cumplimentamos como los fariseos. Como esos escribas que criticaban a Jesús y a sus discípulos porque estaban en impureza ritual. Pero ¿cuál es lo que mueve nuestro corazón? ¿De qué te sirve hacer cosas, leyes? Porque puedes hacer leyes que sean para justificar tus robos, tus adulterios, tu forma mala de vivir y justificarte. ¿Cómo podemos transformar la vida desde nuestro ego y desde nuestro egoísmo? La clave que nos da Jesús es una clave totalmente diferente. No cumplas las cosas por ley cuando las tienes que cumplir por amor. Es muy distinto. Mirad, podemos hacer miles de leyes, pero eso no va a cambiar el mundo. Si realmente tenemos un corazón que sabe dónde quiere ir, que ama, que sirve, que busca el bien común, que está en la virtud, muchas normas nos van a sobrar. No añadamos nada a lo que Dios ya ha metido en nuestro corazón. No hagas por ley lo que tienes que hacer por amor. No hagas por ley lo que tienes que hacer. No. Gracias.